Hola amigos de Trendeando, es Elaine King, soy asesora financiera y planificadora familiar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el enemigo número uno del ahorro y se llaman las deudas. Pero adivinen qué, las deudas existen positivas y negativas. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de las deudas negativas, que son cosas que se deprecian con el tiempo y de las deudas positivas, que son cosas que se aprecian con el tiempo. Para darle algunos ejemplos de deudas positivas, por ejemplo, son deudas que uno puede usar para poder crecer su empresa, para poder invertir en una propiedad, para poder comprar algo que tenga que ver con la universidad que te pueda hacer que ganes más dinero en el tiempo. Por el otro lado, las deudas negativas son cosas que se deprecian en el tiempo. Por ejemplo, salió el último iPhone, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar la tarjeta o vamos a comprarlo en efectivo? Esas cosas que uno usa la tarjeta, que no se pueden pagar, se deprecian en el tiempo y no solo eso, sino que los intereses van subiendo ese valor, resultando en que esa cosa que te compraste va a costar el doble. Entonces, antes de pasar la tarjeta o antes de firmar un papel de deuda, acuérdense, lo quiero o lo necesito. Eso es número uno. Número dos, ¿se va a apreciar en el tiempo o se va a depreciar en el tiempo? Y el número tres va a ser, es, ¿cómo entran esos pagos en mi presupuesto? Los pagos de las propiedades y los pagos de esa mensualidad que va a ser la tarjeta de crédito. Acuérdense que para poder tener una buena independencia financiera deben de tener mucho control con sus deudas. Antes de pasar la tarjeta, si no lo pueden pagar, ahorren y páganlo en efectivo. Para más tips como este, yo soy Lane King, planificadora financiera y asesora de empresas familiares.